La verdad es que la primera actividad que quise hacer, como ya alcaldesa en el cargo, fue venir a saludar a la base, al equipo de seguridad municipal. Ustedes saben mejor que yo lo importante que es seguridad para todos nuestros vecinos, que es una temática transversal en toda la comuna. Así que agradecerles por el compromiso, por el trabajo que hacen, por estar tan pendiente de la seguridad de nuestra comuna. Y bueno, a través de esta también actividad, la primera actividad como alcaldesa, quiero también darle la señal a los vecinos de que la seguridad tiene que seguir siendo nuestra principal preocupación. Y ahí también tenemos que seguir poniendo y dedicando nuestros mayores talentos y compromisos. Así que, así como ustedes me recibieron con un aplauso bien caluroso, déjenme a mí agradecerles el trabajo. Gracias.